que está en exteriores. A ver, Mati. Así es, Caro, aquí estamos. Antes de que empiece el acto, acaba de llegar el gobernador Osvaldo Jaldo para presidir entonces la presentación de un hogar en donde se va a contener a 18 mujeres con problemas de adicciones. Es una acción que se articula entre la Iglesia y los distintos poderes del Estado, por eso vemos que hay, por ejemplo, una integrante de la Corte Suprema de Justicia que es Leonardo Rodríguez Campos. También tenemos el Ministro Fiscal Edmundo Jiménez que representa esa área de la Justicia. Hay Ministros del Estado. Está Regino Amado que es Ministro de Gobierno y Justicia. Está el Jefe de Policía el juez Girbó. Y también hay distintos legisladores acompañando entonces la presentación de este Centro de Contención para mujeres que van a poder venir con sus hijos. Y para pensar cuál es la importancia de haber recuperado esta propiedad que dentro de una causa por narcomenueveo estaba señalada como un lugar donde se vendía droga, vamos a hablar ahora con Emilio Mustafá, que es Director de Adicciones dentro de la Secretaría de Adicciones. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Muy bien. A ver, te escuchamos. Vos sabés un montón sobre este tema y estamos viendo imágenes de una presentación institucional. ¿Qué significa en la calle, sobre todo para las mujeres que tienen problemas con las adicciones, este lugar? Es un gran avance en el sentido de visibilizar la problemática del consumo de mujeres que mucho tiempo estuvo invisibilizado. No solamente la cuestión de la dinámica específica de mujeres, sino también hay que pensar la dinámica también con las chicas, en la diversidad también, ¿no? Porque esta casa está muy cerquita de la Costanera. A nosotros nos sirve estratégicamente en la articulación con el CEPLA Costanera y este lugar nos hace una red, fortalece una red de intervención ante una problemática tan compleja y creo que se pueda, el camino de articular, así como lo plantea la ley de salud mental, la integralidad en toda la esfera del Estado para poder hacer una política pública. Y más en este contexto donde estos actos son muy importantes para resignificar y el tema de que es muy importante la salud mental y que hay que fortalecer y no cerrar el dispositivo en salud mental. Decías al principio que estuvo invisibilizado el problema del consumo de las mujeres. ¿Por qué? Tiene que ver por múltiples factores. El tema de mujeres tiene que ver por la mirada si puede decir hasta patriarcal, de la mirada de género, porque siempre se asoció que el problema era solamente de varones porque ellos ganaban el campo público y en las mujeres como en su rol social siempre se las circuncribía a aspectos de dentro de la casa, de lo privado, porque el consumo tanto de alcohol y como de sustancias siempre estuvo. Nada más que, por ejemplo, vos fijate que el centro que existe, Las Moritas, por ejemplo, es para varones dentro del Estado y que empiece a visibilizarse como una temática de política integral es clave porque nosotros lo vemos en la dimensión en los barrios que trabajamos, que vemos chicas muy jóvenes, tenemos el problema muchas veces de chicas que transitan embarazos en consumo de sustancias y muchas inclusive a veces están teniendo tendencias a veces ya con ciencias de abstinencia, digamos, ¿no? Después de la discriminación, creo que esto es muy importante desde el punto de vista político, en ese sentido como política de Estado. ¿No había un lugar así solamente para mujeres en Tucumán? Mirá, está el servicio del Hospital del Carmen que atiende la urgencia pero pensar una comunidad terapéutica vendría a ser el primero pero también lo que estamos buscando que empiece a ser el Estado en ese sentido nosotros desde la Secretaría de Adicciones estamos pensando ya inaugurar el mes de fines de octubre el CEPLA Mujer y Diversidad que va a funcionar en Villa Angelina con la idea de fortalecer todas estas articulaciones porque la problemática en mujeres es muy importante porque inclusive desde la dinámica de recuperación de reinserción y hasta los efectos específicos de sustancia en el organismo de la mujer es distinto inclusive hasta del varón entonces requiere dispositivo específico en los distintos dimensiones en la asistencia en la prevención en el tratamiento y principalmente en la reinserción social. ¿Y van a trabajar con sus hijos acá? ¿Van a estar van a poder estar con sus hijos recuperándose? Bueno, esa es la idea porque vos tenés en cuenta que esa es la otra dinámica porque en general las mujeres por el rol social ha asignado siempre está la cuestión del trabajo con los chicos el cuidado de los hijos el rol de cuidado que se les asigna pero es muy importante tenerlo en cuenta porque es un tema más que suma a la angustia de su tratamiento y a veces son muy cuestionadas criticadas y estigmatizadas que son malas madres y no entender que están sufriendo una problemática de una enfermedad y que requiere también tenerla cuenta para seguir fortaleciendo el vínculo con los chicos y con los hijos bueno, una cuestión saludable también, ¿no? ¿Quiénes van a trabajar acá? Bueno, acá este dispositivo lo está articulando directamente el arzobispado junto con la es parte de la iglesia nosotros lo que queremos hacer es articular te decía recién porque nos interesa un montón porque acá la costanera está a 6, 7, 4 entonces nosotros articulamos el CEPLA costanera con este centro específico nos servió un montón Muchas gracias Emilio No, gracias a ustedes Bueno, ahí entonces las palabras de Emilio Mustafá director de adicciones de la Secretaría de Adicciones poniendo un poquito en contexto qué significa la inauguración de este hogar de contención Santa Josefina Vaquita Caró Bien excelente Mati muchas gracias vamos a volver con vos entonces ¿Vale?